Buenas, en esta ocasión vamos a hacer un video tutorial de lo que es autenticación selectiva En medida que se vaya desarrollando el tema vamos a ir explicando en que consiste Primero vamos a emular una WAN con lo que es GNS3 Vamos a crear un proyecto nuevo Le vamos a llamar WAN En esta WAN vamos a crear lo que son una red con dos routers Vamos a poner lo que es un switch Pondremos lo que es tres hosts Conectaremos la WAN a través de una faja de internet En este caso seleccionaremos lo que es el adaptador para el servidor Uno En este caso el adaptador tres para lo que sería el cliente Y para el servidor dos el adaptador dos Una vez hecho esto vamos a poner lo que son los routers encendidos Debemos de recordar que previamente tuvimos que haber agregado estos adaptadores Que por motivos de que se reiniciarían la máquina La máquina no lo voy a agregar Pero la manera de hacerlo es Bien sencilla Archivo Archivo Preferencias Red Red solo de anfitrión Y solo agregan con este icon Comunicaremos lo que son estos equipos Entraremos a la consola Vamos a ver si podemos poner la letra más grande No recuerdo como hacer la letra más grande Lo vamos a trabajar De ese modo entonces Entraremos en modo de configuración global Y quiero que ubiquemos Lo que son las interfaces Estas dos interfaces son las que vamos a utilizar Primero vamos a configurar la interfaz fase de internet 0.0 Que en este caso va a ser la 1 En este caso vamos a poner un direccionario Planeamiento Clase C Esta direccion servirá Como gateway para alguna de las LANs De algún servidor Definiremos que la comunicacion va a ser por rutas estaticas y con ello solo basta que guardemos la configuración haremos esto para lo que es el servidor 2 y haremos prácticamente lo mismo IP Road 0, 0, 0 y vamos a guardar si yo despliego el show IP Road veréis que no se muestra las redes de la 1.92 por ello comenzaré a hacer PIN 1.92, 1.68, 10.1 1 falla los demás llegan si lo envío de nuevo van a llegar todos enviaré a la 1.92, 2 fallaron, 3 llegaron hoy llegan todos y en este momento hasta ahí podemos determinar que a estas redes tendríamos que llegar porque estamos directamente conectadas a ellas de las redes que maneja el anfitrión por ejemplo esta red yo hice un PIN a la 10.2 y llegué acá está entonces ya tenemos comunicación hasta cierto punto solo faltaría configurar las partes de VirtualBox tendríamos prácticamente todo ahora vamos a abrir VirtualBox regresaremos lo que son los estados de la instantánea esto es para que queden las máquinas virtuales en cero vamos a proceder a iniciar todos los que son las virtuales vamos a comenzar definiendo que todas estas virtuales su adaptador de redes están apuntando a una red interna cosa que no lo queremos en este caso el servidor que estoy seleccionando va a ser el 1 el servidor 2 y estos van a ser clientes el server 1 va a tener conectado el adaptador VirtualBox HostOnlyEthernetAdapter en caso el servidor 2 tendrá configurado el 2 y luego estos dos clientes van a tener configurado el 3 veamos veamos un nuevo y y y y y y vamos a definir lo que es los parámetros del servidor uno si nosotros vemos tendremos que poner un direccionamiento bajo lo que serían los siguientes adaptadores y el DNS que sea el mismo ahora, este adaptador va a estar relacionado con lo que es si yo vengo y exploro, veo que dice 10.2 entonces si está bajo ahí ahora vamos a poner lo que es el servidor 2 bajo su direccionamiento tendremos que poner su gateway y su DNS que sea el mismo en este momento bajaré lo que es el firewall para no tener problemas no es una práctica recomendada bajarlo de esta manera pero por cuestión de práctica digamos que lo utilizaremos de esta manera ahora si yo hago ping el cliente falta el cliente solo vamos a hacer ping desde este cliente en este caso le vamos a poner esta direccion vamos a configurar de paso su DNS solo vamos a decir uno en este caso no están configurados pero solo lo que deseamos es hacer ping ping abriremos lo que es SMS2 ping pinearemos el gateway llegamos al gateway llegamos a la máquina anfitrión llegamos al adaptador del servidor de su misma red ahora le haremos ping a la otra red los paquetes fallaron llegan todos pinearemos el adaptador del anfitrión y en este caso este sería el servidor ahí está con esto podemos comprobar de que ya hay comunicación el windows 7 lo configuramos al final vale desde el servidor de ese promo en ambos se cargarán los archivos binarios para la instalación de DNS y Active Directory como recordaremos la práctica de desarrollar será dos dominios en dos bosques distintos los archivos más en los bosques de de iniciaremos el asistente en este caso le vamos a llamar dominio1.net en el otro lo llamaremos de una manera que sea distinto dominio, le vamos a poner redes.net ambos serán de un nivel funcional 2008 R2 pondremos su respectiva contraseña de recuperación y y y del lado izquierdo tengo el servidor 1 del lado derecho tengo el servidor 2 el servidor 2 en este caso ya el servidor 1 como se inició al inicio primero que el servidor 2 ya lleva un poco de ventaja en cuestión de que va a iniciar primero con su dominio ya creado 3 2 y 2 3 2 Gracias por ver el video. 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 Vamos a crear su zona inversa. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Como vemos, ya están los dominios. Dominio1.net y redes.net. Quiero que presten bastante atención sobre lo que vamos a hacer a continuación. Agregaremos lo que es el equipo XP al dominio. Puede ser a cualquiera de los dominios. En este caso, el direccionamiento está configurado para dominio1.net. Tendremos que autenticar ahí las credenciales. Tendremos que autenticar ahí las credenciales. Quiero que autenticar ahí las credenciales. Quiero que noten el efecto de lo que es la autenticación selectiva. En sesiones anteriores, nosotros lo habíamos visto hecho con el asistente. Que es básicamente bastante fácil. Acá se va a cargar lo que es, en este caso, solo un dominio. Recuerden que en este momento no hay una relación de confianza. Por tanto, no hemos hecho lo que es autenticación selectiva. Ahora, para configurar la autenticación selectiva, tenemos que activar lo que son reenviadores. ¿De qué manera? En el servidor 1 voy a poner el reenviador o la dirección IP de lo que es el servidor 2. En este caso, le tengo que dar a aceptar, aplicar, aceptar. Y en el servidor 2 tendré que poner la dirección IP del servidor 1. Si abro, aquí me dice redes.net. Y si abro acá, me dice dominio 1. Eso indica que vamos bien hasta el momento. Cerramos estas ventanas. Y en este momento vamos a abrir lo que es, en cualquiera de los dos servidores podría ser. Pero en este caso queremos que el servidor 1 levante lo que es la relación de confianza. ¿De qué manera? Util derecho, propiedades, confianza. Agregaremos lo que es una nueva confianza. Siguiente. ¿En qué dominio queremos confiar? En redes.net. Será una confianza externa. En este caso vamos a unir lo que son dos organizaciones que por A o B tienen que tener alguna relación con lo que son los objetos de Active Directory. Le vamos a decir de que sea en ambos sentidos. Esto permitirá autenticar a aquellos usuarios que algún administrador decida que puede contener algún permiso bajo un dominio o un recurso. Será para ambos. Acá tengo que poner las credenciales de lo que es el servidor 2. Utilizaremos lo que es la autenticación selectiva para el dominio redes.net. Para el dominio local igual será una autenticación selectiva. Acá son los siguientes siguientes. Y vamos a confirmar que se ha creado para la confianza saliente y para luego la entrante. Y con ello la confianza se ha levantado. Ustedes ven aquí dice de que confiamos es de tipo externo, no es transitivo. Esto les recomiendo que lean sobre la teoría de los tipos de confianza. Si me voy a lo que es el servidor 2, me voy dominios y confianzas. Notaré de que ya está creada una confianza. Que él confíe en dominio 1. Esto es posible porque le dijimos que fuera bidireccional. Ahora, en este caso se han establecido confianza. Si yo exploro lo que son los dominios, veré de que hoy si ya aparecen tanto dominio 1 como el dominio redes. Ahora, si yo intento pegarme desde el dominio redes en la máquina que se ha unido a lo que es el dominio 1, lo haré con el usuario administrador. Con su respectiva credencial. Me dice, no se puede iniciar sesión, hay una restricción de su cuenta. Esto es porque todavía no le hemos hecho la asignación de lo que es la autenticación selectiva en el dominio en que se está este host. En este caso, si yo pusiera las credenciales 1.UAZ.123 de lo que es el servidor 1, se va pegando. Quiero que entiendan esto. Acá está este equipo pegado a dominio 1.NET. Y lo que deseamos hacer es que el dominio, una cuenta bajo el dominio redes puede iniciar sesión ahí, en esta máquina. Ahora, ¿cómo se va a lograr eso? Tenemos que ir a lo que es usuario equipos de Active Directory. Desplegaremos el árbol. Seleccionaremos que queremos ver una vista de características avanzadas. En esta máquina, exploraremos hasta ver la PC. Le daremos propiedades. En la ficha, seguridad, haremos algo. Vamos a agregar la ubicación redes. Y verán que me pide las credenciales. Como lo hemos estado haciendo de manera manual, yo tendría que poner redes, pleca, administrador y su respectiva contraseña. Acá tendremos que buscar lo que es... Lo podemos hacer de esta manera. Si yo pongo uso, ahí él de una vez pondrá lo que es usuario del dominio. Le diremos que tiene permiso de lectura, escritura y lo importante es chequear lo que es algo que dice autenticación. Permiso de autenticación. Permiso de autenticación. Permiso de autenticación. Aplicar, aceptar. Ahora, con el usuario 1, contraseña 1, redes.123, verán que me he podido loguear. Se pueden establecer muchos temas a partir de acá. Si yo quisiera compartir una carpeta. Esa carpeta. Permiso de autenticación. Permiso de autenticación. Vamos a decirle quitar. Le daremos a todos los usuarios del dominio. Si ustedes ven, acá pueden leer, usuarios del dominio, pero de cual dominio, de dominio1.net, que tengan un control total, aplicar, aceptar, seguridad NTFS, haremos lo mismo. Le diremos que control total, ahora, yo pondré lo que es 192.168.10.3, me dice que no hay un recurso, obviamente porque no está compartido para el dominio redes.net. Ahora, agregaré lo que es la ubicación de redes.net, obviamente me tengo que loguear. Lo haré solo para los usuarios del dominio. Vean, aquí dice el dominio redes, para los usuarios, ellos, seguridad, tendré que adicionar, de nuevo, redes, fleca. Y en este momento ya tendría que funcionar. 1, 9, 2, 1, 6, 8, 10, 3. ¿Qué ha pasado? Compartir, permisos, usuarios del dominio. Usuarios del dominio. Seguridad. Seguridad. Leer, escribir. Permiso de autenticar. Ahí está. Tomate controller. Seguridad. Me partaba este paso, me parece. Me partaba este paso, me parece. Ahí está. Ahí está. Bueno, con eso se ha explicado lo que es autenticación selectiva basado entre la relación de confianza de dos dominios de bosques distintos. Espero que les haya gustado. Esto será material a desarrollar en el parcial.